Pagueti, salsa, montaquilla, un poco de cebolla, leche evaporada de jazzy power y vamos ya. Y ajíes. Vamos a subir a fuego. Vamos a subir a fuego, vamos a subir a fuego, vamos a subir a fuego. Vamos a subir a fuego. ¡Mmm! Está super bueno. Un poquito de sal. Ahí muere. ¡Mmm! Y ya está. Vamos a ver cómo preparan los espaguetis.